de Gunnars 5 y en la parte derecha los poros loleros. Los primeros bloqueos, raudos y veloces, Irelia y Thresh. Ahí está, un bloqueo incisivo por parte de los jugadores de Gunnars 5 en contra de la Irelia de Relenus, lo mencionábamos, en la fase de ida de un juego en el carril superior donde dominó completamente a su rival con Irelia y luego esa Irelia era imparable para las batallas en equipos. Así que los jugadores de Gunnars 5 no quieren toparse nuevamente con la Irelia de Relenus en el carril superior y la van a eliminar completamente. También otra opción que van a eliminar bastante rápido va a ser la opción de un Corki, un campeón que se ha visto mucho brillar últimamente. Lo anabilizábamos un poco, de hecho, también hace la semana pasada, si no me equivoco, el hecho de cómo este campeón lograba hacer muchísimo daño ya que era, a diferencia de, por ejemplo, Caitlyn, un campeón que podía estar lanzando golpes normales mientras también lanzaba sus habilidades porque tenía muy poco, le llamamos en ese momento, delay que era básicamente lo que se demora en hacer la animación de la habilidad. Sí, eso le sirve y potencia muchísimo a su daño. Hace un daño constante mientras, además, ataca. Entonces, le da un plus interesante. Y aparte de eso, hay que sumarle el daño verdadero. Sí, de su pasiva. Bueno, avanzamos entonces. La Morgana es la tercera y última selección por parte de los jugadores de Gunners 5. ¿Qué dicen y cómo responden los porololeros? Bueno, ya mencionaba, Thresh, luego Ari y por último, Kha'Zix. Directas bloqueos al carril de medio jungles, Kairin y Fisk que resienten el castigo por parte de los porololeros. Comenzamos con la fase de selecciones. Exacto, la fase de selecciones. La primera opción, entonces, es para los jugadores de Gunners 5. No estoy seguro. Creo que al final se actualizó ya el tema del cliente. Así que estaríamos jugando casi como con el parche live, que se llama. No, de hecho, parece que todavía no se bloquea. Me acaban de asesorar aquí. O por lo menos todavía no se ha actualizado. Así que estaríamos jugando, si no me equivoco, con el parche todavía en donde Alistar está brillando mucho por el golpe que tiene en el carril superior. Ah, entonces no sería de extrañar que justamente apareciera un Maokai y entonces un Alistar en la parte superior. Lo que sí, los chicos de Gunners ya aseguran ese Maokai en la parte superior y los porololeros van con una Nidali en dicho carril. Interesante la selección de una Nidali que sí tiene sustentabilidad, pero en costo daño maná sería bastante intrigante ver quién podría sacar una ventaja. Recordemos que Nidali se potencia mucho por su movilidad, pero con el movimiento, con el agarre básicamente que tiene Maokai, lo deja estampado en el piso. Y eso sumando a que si te lanzas con el cuarto, creo que era golpe, te va regenerando mucha vida. Entonces va a ser interesante. Ese carril le voy a dar especial atención para ver quién podría empezar a tener mejor o mayor ventaja. Vemos entonces la selección también por parte de los jugadores de Gunners Fight, todavía no decidida, pero probablemente me gustaría que aparezca tal vez una Tristana por parte de ellos, un campeón que ha brillado muchísimo. Ser un tirador también es una selección bastante segura para poder acompañar a su equipo con el rango, con el daño que tiene y también incluso la distancia que logra obtener en nivel 18. Tenemos a Bronn por parte de los chicos de los porroleros como soporte. Va a estar interesante ver cómo bloquea toda la entrada de los chicos rivales. Ya aparece un Bronn, Lucian, Vayne y también Twitch, pero ya no se ve mucho, ¿no? Serían como las opciones interesantes verlas aparecer en la parte inferior por parte de los porroleros. Pero ¿cómo se defiende Gunners Fight ante la presencia de Bronn y su inquiebrantable? Bueno, por lo visto parece ser, va a ir entonces con una Tristana y cuidado con la combinación Nami. Presión de agua, hasta luego. Exacto, una combinación muy fuerte. Todo lo que le mencionaba antes de Tristana se ve completamente mejorado con una Nami, ya que aparte de tener un poco de control en contra de sus rivales, en área también con su tsunami incluso, y luego hasta incluso tiene sustentabilidad de la línea, le da vida, le regenera la vida a Tristana y le permite mantener una presión constante y a la larga también incluso obtener la victoria en intercambios. Recordemos que Bronn, si bien puede proteger muy bien a su tirador, el daño que le hacen al tirador a la larga no es un daño que pueda recuperarle Bronn como sí lo puede hacer Nami. Actualmente, estaba pensando mientras hablábamos sobre esa selección de Nami, creo que personajes que hayan sido diseñados para soporte desde sus inicios, creo que sería Nami la única que se va manteniendo en pie con un agarre que dure tanto. Porque, por ejemplo, Morgana también dura bastante 1.5 segundos su hechizo oscuro, pero hay que ser sinceros, cuando se creó el personaje no fue pensado para ser utilizado a soporte, fue pensado para ser utilizado en el carril de medio. Entonces, justamente por eso, por el control que puede aparecer por parte de la estrategia de los equipos actualmente, es que algunos personajes que destacaban sobre todo como magos en el carril de medio, aparecen luego en el carril inferior para potenciar mucho más ese tiempo que dura el control. Se defienden a los jugadores de los porros roleros y como lo vaticinaba, aunque debo decir que con ciertas dudas, el factor de un Twitch ya aparece en estas líneas. Bueno, era uno de los tres que mencionaba las combinaciones, Lucian, Bane y Twitch, son los que mejor aprovechan la pasiva de los golpes conmocionantes por parte de Bronn. También la otra selección por parte de los porros roleros va a ser un Jarvan para la jungla, siempre lo mencionamos, un campeón que tiene una fase bastante rápida en la jungla y aparte de eso, ya desde nivel 3 tiene emboscadas muy fuertes a su favor. Y eso incluso, y que sumarle luego cuando llega a nivel 6 con su cataclismo, puede rápidamente arrasar un objetivo que, por ejemplo, no tenga destello, a menos que dentro de sus habilidades tenga una forma de escapar del cataclismo. Así que sin duda, una opción bastante segura, muy fuerte, sobre todo en estos primeros tres niveles para el momento de hacer las emboscadas. Bien, entonces está un Jarvan, Twitch por parte de los porroleros, las penúltimas selecciones y Gunners 5 se cierra ya con Yasuo y Lissin. Atento, combinación Tsunami con el último aliento por parte de ese Yasuo, que debería ser más que suficiente para arrasar a la mayoría, al menos, de los jugadores rivales. Principalmente el Focus va a ir en contra de esa pequeña rata Twitch, que tiene que hacer lo imposible para salvar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te aparece un Yasuo, sabiendo ya que tienen una Nami, ¿cómo podrás contrarrestar eso? Obviamente el Inquebrantable va a ser, de hecho, triangular, va a ser obligatorio. Va a tener que estar ahí con su Inquebrantable. Ojalá que logre chocar ese frenar en seco, ¿no? Estampar el Tsunami para que no levanta nadie. Y de esa manera, tenga una ventaja los jugadores de los porroleros. Pero el problema es de que por parte de los chicos de Gunners 5, aparece su jungla, Lissin, que con su furia del dragón ya levanta a alguien. Entonces, claro, van a cambiar el levantar a todos por levantar a un único objetivo, pero con que ese único objetivo sea justamente el del carril de medio o Twitch, ya está pagado. Finalmente, la última selección por parte de los porroleros, yo estaba pensando que muy probablemente iba a ser un campeón asesino cuerpo a cuerpo, como perfectamente hemos visto Fizz enfrentándose en contra de Yasuo, o tal vez una opción un poco más segura, con mucho rango, para poder mantener incluso un poco el control del mapa, que perfectamente podría haber sido Six, como justamente es en este caso. Un campeón que si bien no creo que va a tener la fuerza de poder acabar con Yasuo en la línea, va a poder controlarlo de buena manera, va a poder empujar la línea en su contra, y también incluso en el momento en que Yasuo se escape, o luego incluso tarde para las batallas en equipos, cuando esté empujando un carril solo un jugador, esa bomba mega infernal va a hacerse notar muchísimo en la partida. Ya están todas las selecciones claras, todos los bloqueos también, pero chicos, vamos a basar a revisar rápidamente la presentación de cada uno de estos equipos. Comenzamos con Godness 5. En el carril superior aparece Andy Waslike, en la jungla Fisker, en el carril central Skyrim, y finalmente en el carril inferior como tirador, Zilot, junto a su soporte Slow. Esos son Godness, pero ¿qué pasa con los chicos de los poros loreros? En la parte superior tenemos a Relenus, en la jungla Draconis, en el carril de medio Eungie, en la parte de tirador Alnstorm, y por último, soporte a capa y espada, Zio. Ahí está entonces la presentación de los dos equipos, me gustaría pasar a revisar también de inmediato lo que vendría siendo la tabla de posiciones, recordemos que hoy es el penúltimo día incluso por parte de los jugadores de LAS, para poder seguir aumentando en esos puntajes e intentar derrocar. A los que llevan el puntero. En este caso son los jugadores de Benchado de KLG, con cuatro puntos invictos hasta el momento en la cabeza, luego los siguen los jugadores de Godness 5, dos a dos, y luego incluso vienen los poros loreros con un punto, junto con Chaos Latin Gamers con un punto también. Me llama la atención el factor de que Chaos Latin Gamers, este último casi, bueno, está igualado con los poros loreros, en lo que corresponde a esa justamente tabla de posiciones, siendo que este equipo en la temporada pasada, bueno, en la primera temporada, pues llegó a la final incluso. Entonces eso habla de dos cosas. Una, que los chicos de KLG se han dejado estar un poco, o que no han podido adaptarse rápidamente a estos cambios constantes que ocurren en League of Legends, o otra cosa que yo creo que más va por ahí, y es de que han aparecido muchos equipos nuevos, con muy buen nivel, y que todos pueden llegar ahí, está muy muy rañido, porque en ningún caso, quiere decir que por el ejemplo que tengan solo un punto, de que, no sé, hayan dejado de jugar, o que ya no quieran jugar más, etcétera, sino que más bien justamente lo contrario quizás, de que aparecen rivales que son realmente de su mismo nivel, y que ya sea por suerte, ya sea porque justo en esa jugada se planteó mejor una situación que otra, terminan perdiendo la partida. Así que bueno, llama la atención, bueno, depende cómo se le mire, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Hay otro factor también bastante importante, el hecho de que cómo se cambia el roster de Chaos Latin Gamers, aproximadamente hace uno o dos meses atrás, y también obviamente tiene un trabajo de tiempo, por supuesto, en lo que tienen que empezar a formarse el equipo de nuevo, prácticamente. Yep, y de hecho, detalla el margen, ahí es donde también surge como el, bueno, un equipo que se forma, o que es porque tuvieron algún paso, de alguna manera, en los partos de los chicos de KLG, que es Benchaos de KLG, y que además, ojo al detalle, van liderando la tabla. Entonces, deja algo interesante, no es como el murmullo de pasillo, pero en fin. Vamos a iniciar entonces con todo el día de hoy, atento con esto, porque rápidamente se viene la emboscada por parte de los poros loleros, en contra de Condes 5, saltan encima, Armstrong conectando, todo lo que tiene que hacer, en contra de la pequeña sirena Nami, que de hecho hasta alcanza a recibir unas bombas rebotantes. Rápidamente entonces, en la que va a ser esquina superior derecha, pero ya están todos en la jungla, de color rojo, tenemos a los chicos de los poros loleros. Y en la esquina inferior izquierda, de la pantalla de color azul, aparecen los jugadores de Condes 5. Cuidados, si se mantienen presionando en estos momentos, los jugadores de los poros loleros, se mantenían la jungla, colocaban sentinelas, sobre todo el sentinela, que les va a permitir, y dar la visión también del hecho, si es que existe algún tipo de cambio de línea, por parte de Condes 5. Pero al final, al parecer, todo comenzará con calma, solo sentinelas están visitando la jungla enemiga, por parte de ambos equipos. Por supuesto también, cabe recordar que juega mejor, con las nuevas memorias HyperX Fury de Kingston. Su función auto overclock, te garantiza la máxima velocidad, para que juegues con toda la furia. HyperX Fury de Kingston, the herd of a winner, el corazón de un ganador. También recuerden chicos, que con NVIDIA, GeForce, GTX, Game Total Extreme, es la tarjeta elegida, Porros Gamers. Ahí estamos, comenzamos de lleno, la partida, mientras el señor director, nos trolleaba. Rafa casi agándose ahí, tomando agua, y a mí me pillaron desprevenido, actualizándome, en lo último que ocurría, en las redes sociales. Entramos ya con todo, en esta partida, vimos un intento, bastante interesante, por parte de los chicos, de los porroleros, que quiere más, ahí esa línea, del carril, en fecha están on fire. Anthrom, junto con Zayot, quieren dar y no consejos, en dicho carril, y bueno, por ahora, el que ha recibido la mayoría del castigo, es justamente el soporte. Pobres, pobres soportes, que siempre, siempre son como una especie, de puchimbol andante. Todos van ahí, el pobre soporte, que recibe ahí el daño, para hacer lo imposible, para intentar salvar a su, a su tirador. En el carril inferior, entonces, Zayot, junto con Slow, finalmente, no vamos a ver ningún cambio de línea. Uy, cuidado, sí, Karen, puede verse un poco complicado. Muy buena carga explosiva, por parte de Unji, lo lanzaba hacia atrás, directo, entre medio de ambos jugadores, Unji y Draconis, pero, no hay nada aquí, que con un paso al viento, por parte de Skyrim, logra salvar a Iroso. Si de hecho, no hubiera tenido esos útidos encima, quizás hubiese caído la primera, la primera sangre, o por último, no hubieran forzado a utilizar ese destello. Lo que iba a mencionar, justamente, en el carril inferior, es justamente lo que estamos viendo, en este momento. Como, la opción, de tener en contra de un Brown, de estar en contra de un Brown, mejor dicho, es ir con todo en contra de él, mantenerlo presionado, bajo la torre, en todo momento. Y es así, perfectamente, como lo saben los jugadores, de Condest 5, y de inmediato, vemos a Siloth, dominando la línea, empujándola bastante también, forzando, a que Althorn, junto con Sayoth, tengan que mantenerse, totalmente, debajo de su torre. Atento a la parte del carril de medio, estamos viendo, unas movidas muy intensas, un Draconis, jungla de los jugadores, de los poros loreros, y también se acercaba a Fisker, casi sincrónicos. No me fijé, no me alcancé a percatar, ni duda, es que si es que, realmente se alcanzaron a ver. No sé si Fisker alcanzó a notar, que estaba ahí Draconis, creo que no, creo que no, porque estaba en el rebusto, y justo cuando él sale, Fisker se estaba devolviendo a su jungla, así que no sé en qué habrá quedado, pero por lo menos, se sigue movilizando por todos lados. Inmediato, Valicin al carril superior, en este momento, lo saben los jugadores de LPL, teniendo un sentinela, justamente por Donutro, Valicin, así que no sé qué está haciendo Arrelonis ahí, Cuidado, atento al carril superior, vemos a Arrelonis, extremadamente crítico, tiene que saltar esquivando todo, todo un chumaje, atento con esto, Andy Waslay conectado, muy bueno el agarre, pero ya se demora demasiado, media vuelta a la contrarremitida, por parte del jugador de los puerololeros, Andy Waslay que está crítico, el último zarpazo, por parte del Puma, y se da media vuelta, Fisker también destello, y muerte por doquier, la jungla, por parte del jugador de los puerololeros, no lo puede creer, Draconis, no se percata del rápido movimiento, estilo Chaolin, por parte de Fisker, y se lleva una muerte más, menos mal, que sería con esto, la venganza, en el carril superior. De hecho, a mi parecer, ya se habían llevado una muerte, los jugadores de LPL, creo que el hecho de seguir persiguiendo, a Fisker, a ese lugar, ya no, no era básicamente necesario, para seguir presionando, finalmente, lo hace de todas maneras, queda muy expuesto, y con unos golpes por parte de Fisker, termina muriendo a Relen. Seguimos viendo en la parte superior, el intercambio intenso, entre Relen Luz y Andy Waslay, como que no ha pasado nada, no termina muriendo, ambos carrileros superiores, que tenían, que bueno, que estaban cubriendo justamente esa línea, pero las junglas, fueron las que marcaron la diferencia, el punto, eso sí, es de que al menos, cuando muere Andy Waslay, fue por las garras, por los zarpazos, de Relen Luz, lo cual, le deja con un poco más de oro, y también, con un poco más de experiencia. Cinco minutos de juego, ya, uno a uno, el marcador se mantiene, la ventaja, en poco de oro, es a favor de los jugadores, de LPL, los porroleros, que llevan aproximadamente, 0,2K, se mantienen así, principalmente, gracias a la ventaja, de la primera sangre, que se llevaba en el carril superior, por lo tanto, también podemos deducir, de que en cuanto a últimos golpes, están bastante parecidos, en general. Ese carril inferior, por parte de los chicos, de los porroleros, intentaban, en los primeros minutos, ser muy agresivos, pero, han empezado a calmar, un poco esas pasiones, me imagino, principalmente, por el factor, de las prisiones de aguas, Slow ha conectado, muy buenas prisiones de aguas, y aparte, independiente de que recibe, bastante daño, por parte de los estiradores, ha sabido solventarse, ¿no? Ese control de las mareas, le permite, regenerarse muy bien la vida, ahí vemos el ejemplo, atento con Draconis, va a conectar con todo, en contra Slow, golpes conmocionantes, los tres, los cuatro golpes, hechos completamente por Zayot, una perfecta prisión de agua, lo que les decía, Zayot se lanza encima, lo logra ralentizar, va llegando Fisk, en media vuelta, conecta directo, se hace en toda la boca, cuidado Zayot en coma, otro más que cae, Draconis crítico, combinación artística, por parte de Jarvan, intentando escapar, ralentización muy buena, por parte de Zayot, gracias a la ayuda de su camarada Slow, salta encima, lo quema, y se lo va a llevar, no, no se lo va a llevar, no se lo lleva, lamentablemente Tristana no es de AP, queda en coma, pero no se lo termina de llevar, gracias a la poción, que le salvaba la vida, quedaba con 15 de vida Jarvan, en ese momento Draconis, se veía muy muy crítico, mientras todo eso ocurría, la parte superior sigue en intercambio, pero que pasa en Dragon, efectivamente, Gunders 5 quiere aprovechar, y ampliar un poco más la ventaja, para llevarse el dragón, nadie va a ir a defenderlo, no pueden, incluso los que quisieran, en un jeep se paseaba un poco, tiene su definitiva, podría, más que nada, para intentar robarlo, porque matar a alguien, para nada. Pasemos por favor a revisar, la repetición de las jugadas, que acabamos de ver en el carril inferior, que definitivamente, tuvo mucha acción, comenzaba en un momento, por parte de los jugadores de LPL, muy agresivos, Slow finalmente, logra salir de esa situación complicada, y esa prisión de agua, definitivamente, le salva la vida, y aquí justamente, viene el contraataque, por parte de los jugadores de Game 5, acaban rápidamente, con la vida de Alstom, y luego continúan presionando, acaban también, con la vida de Brown, y ahora es Draconis, quien queda crítico, pero finalmente, va a poder salir, muy pero muy complicado, ahí se viene el destello, por parte de Zillot, lo deja en coma, literalmente, con esa quemadura, pero gracias a la poción, que tenía, termina salvándole la vida. Avanzamos ya en el minuto 8, y mucha acción hemos visto, me gusta, siempre me gustan las partidas con acción, esas partidas, donde se toman demasiado tiempo, partidas estilo Isurus, yo siempre lo he dicho, Isurus, modo tortuga, que no quiere decir que sea malo, que su estilo no funcione, de hecho, por algo, han avanzado bastante, y han estado presentes, incluso en la final de Argentina, pero, a lo que voy, es que es un juego, muy pasivo, muy a la respuesta, a la contranización, a esperar el error, y eso hace, obviamente, que por lo general, a menos que te encuentres, con una, estompe, con algo que te choque de lleno, e intenta romper, esa especie de muro inquebrantable, no va a pasar a mayores, hasta el minuto 30, 35, cuando ya están casi completamente armados. Continúa la presión, por parte de Redelus, en el carril superior, que ya teniendo la primera sangre, en contra, de Andy Guaslake, ha podido presionar, muy bien la línea, no ha comprado, objetos importantes, mejor dicho, solamente, tiene hasta el momento, las dos espadas de Doran, pero con eso, básicamente, tiene la capacidad de daño suficiente, para empujar cada olea de subtos, y a la vez, incluso, dejar crítica a la torre, de hecho, creo que en esta oleada, va a poder llevársela, le queda un golpe, ahí está, justamente. Yep, se la llevan rápidamente, cuidado con esto, mientras la parte inferior, sigue el intercambio intenso, sin ningún tipo de tregua, veíamos ese dragón, un punto, un punto, realmente importantísimo, ¿por qué? porque en recién, menos de 10 minutos, ya Siloth vuelve con su espadón, y eso le va a dar una ventaja, táctica realmente grande, imagínate ahora una prisión de agua, una de esas prisiones, que la verdad, Slowo ha conectado, de muy buena manera, lo veíamos, en ese intercambio intenso, en la parte inferior, donde lograba, a pesar de que le estaban dando, con todo, lograba lanzar su prisión de agua, levantaba justo, a los que tenía que levantar, impedir el control de Zayoth, y además, impedir obviamente, el daño de Armstrong, con eso se salva, con muy poca vida, y hace una cotalización, muy buena, los chicos de Gunn's Five, cuidado con esto, Slowo ahora sí, recibe también toda la furia, una prisión de agua, casi perfecta, si hubiera levantado Reneluz, quizás hubiera tenido otra oportunidad, y hasta la bomba, mega infernal, se lanzaba a la parte inferior, que está pasando en ese carril, es una masacre, los chicos de los puerroleros, no quieren perdonar, y Gunn's Five, reciente, particularmente Slowo, el castigo y furia, estos chicos, llegan cuatro jugadores, finalmente, del carril inferior, con la asistencia, como tú lo mencionabas, de la bomba mega infernal, por parte de Unji, comienzan a presionar, ya la torre, pero no va a ser suficiente, y considerando el daño, que ya está haciendo Andy Waslight, en el carril superior, puede que no les salga, del todo bien, este intercambio, a los jugadores de GLPL, hicieron el cambio, de la teletransportación, básicamente, cambiando una torre, por lo que vendría siendo, la muerte de Nami, no va a botar la torre, en el carril superior, el daño que hace Andy Waslight, por ahora, no es el suficiente, pero sobre todo, por el factor de que, Unji, se moviliza desde la parte media, hacia la parte superior, Silo, fue el que sobrevivió, fue el que se mantuvo, estoy con esa línea, en la parte inferior, yo de hecho, pensaba que Fiskar, iba a intentar por último, hacer algo de daño, pero la verdad, fue una idea, bastante inteligente, el no lanzarse, esperar que se devuelvan, para luego, irse con todo, a por la torre, eso sí, Draconis, casi como que lee esa jugada, y se lanza, de vuelta ya, a ese carril, en la parte superior, atento con Andy Waslight, estaba muy crítico, se le viene encima, toda la furia de Unji, uy, muy buen destello, pero incluso mejor, fue esa bomba rebotante, y de hecho, ni tan mejor, siendo sincero, Andy Waslight, caminó en línea recta, no se movió, si se hubiera movido un poquillo, quizás se salvaba, 3 a 3 el marcador, los jugadores de LPL, logran alcanzar, el marcador de muertos, en contra de Gunders 5, pero la diferencia de duro, principalmente, gracias al dragón, sigue siendo a favor, de los jugadores de Gunders 5, y cuidado ahora, porque puede caer, en la segunda torre, se va a lanzar Fisk, ¿dónde sería el insecto? ¡El insecto! ¿dónde está? ¡Vamos! Uy, casi casi, quería, leí al juego, quería una furia del dragón, para lanzarlo de vuelta, pero lo frenan, en seco, bien jugado, de todas maneras, por parte de Gunders 5, que ya se lleva, su torre, y ya la número, bueno, es la, es la, es la verdad, que la torre del carril superior, no había caído, así que es la primera torre, que cae, por la parte inferior, a favor de los chicos, de Gunders 5. Cierto, lo estaba sumando anteriormente, y con el tema, de los objetivos, principalmente, con el dragón, que se llevaba a los jugadores, de Gunders 5, ahora sí, LPL responde también, bastante bien, el carril central, y se va a poder llevar, una torre más. Uy, ahí Skyrim tuvo un problema, de comunicación, tenía, tenía para levantarlo, usar su definitiva, venía también Slow, ¿qué pasa Skyrim? Plántate ahí, era tu oportunidad, era tu doble, era su doble kill, estaba, era suyo, completamente, tenía que haberlo hecho, pero bueno, luego analizamos el detalle, mientras tanto, se lanzaba, entre medio de todos los jugadores, los jugadores loreros, muy buen cataclismo, perfecto posicionamiento, por parte de Armstrong, pero ahí está, Andy Waslight, se percata de esto, lo frenan seco, el tsunami, por fin, por parte Slow, pero un poco rezagado, debido a que Skyrim ya estaba muerto, y ganan casi, de manera milagrosa, el último intercambio, los jugadores de Gunners 5, esa batalla, Rafa, déjame decírtelo, por parte de Skyrim, estaba ganada, hace, bueno, desde que comenzó, así de si, de hecho, vamos a pasar a revisar, de inmediato, la repetición de esta jugada, para poder analizar, un poco más, en detalle, vamos por favor, con la escena en vivo, en este momento, fíjese como la torre, estaba ya recibiendo, bastante daño, ahí, tenía que haber levantado, ahí, tendría que haberlo usado, tendría que haber hecho daño suficiente, de hecho, me imagino que incluso, con los objetos que tiene, Red Lenus hasta el momento, incluso fácilmente, Red Lenus, podría haber caído, en su contra, los jugadores, en específico, Red Lenus, se decide de volver, para acabar con la vida, y hacerle intercambio, uno contra uno, y luego continúa la batalla, GN5 continúa presionando, y finalmente, incluso logra llevarse, dos o tres muertes más, caía finalmente Twitch, y cae también, Brown en estos momentos, para poder darle una ventaja, ya bastante considerable, a los jugadores, de Gunners 5, y eso es todo, el otro detalle, por parte de Skyrim, es de que, o Slow no la avisó, y incluso, aunque no la haya avisado, Skyrim tampoco se percató, de que, venía Slow, entonces, ¿qué pasa? en el peor, en el peor, peor de los casos, los levantas, utilizas tu definitiva, y yo, realmente lo dudo, yo creo que hubiera muerto, como mínimo moría, Red Lenus, con solo esa combinación intensa, pero, en el caso milagroso, de que no hubiera muerto, venía, de inmediato Slow, hubiera lanzado su definitiva, y hubieran muerto esos dos, al morir, de inmediato, Eungi con el Red Lenus, se acaba ahí, no pasa nada más, la batalla era ganada completamente, por parte, de los chicos de Gunness V, incluso, si es que, por, no sé, por venganza, por lo que ustedes quieran, los puerroleros se lanzaban, ya hubieran quedado con dos abajo, y eso hubiera sido una masacre, a favor de Gunness V, pero bueno, los chicos de Gunness, a pesar de todo, se llevan la ventaja y victoria, del último intercambio, dejando el marcador, en un 6 a 4, y además, en un perfecto posicionamiento, para llevarse un objetivo importante, como el dragón, si este dragón, se lo logran llevar, los jugadores de Gunness V, y al parecer, incluso así lo van a hacer, van a obtener, una ventaja muy importante, ahora sí que se lanza, ahora sí que se lanza, pero un tanto remetido, en su contra, Eungi va el enfoque directo, por parte de Skyrim, mientras tanto, la parte posterior, sigue el combate intenso, por parte de los jugadores, de los puerroleros, una barrera, intentando Eungi, sobrevivir a más, no poderse, le tarda un poco, Skyrim en llevarse la muerte, pero al menos viene ya, para poder asegurar, todo lo que tiene por delante, de Draconis, sería el objetivo tentador, por parte de los jugadores, de Gunness V, le va a conectar el último golpe, y Saz, asesinato triple, se podría venir el cuadro, tranquilos chicos, porque para eso, está Seolot, se lleva la primera, y se viene la segunda muerte, podría esto terminar en exterminio, casi casi, por muy poco, son cuatro fuerzas, por parte de los chicos, de los puerroleros, que ya están, en los reinos de Hades, como que despiertas Skyrim, despierta, de hecho, particularmente, fue una jugada, muy arriesgada, de su lado, porque no tenía visión, de lo que había exactamente, tras esos arbustos, y, intuyó que a lo mejor, estaba solo Renluz, efectivamente, estaba, aunque ya venían los refuerzos, por el otro costado, y además de eso, logra poner un muy buen muro al viento, para poder cambiar objetivo, en contra de Eungie, como que se reivindica un poco, de hecho, en un momento también, por parte de Draconis, que entraba por la parte inferior, por la parte del río, a la batalla, lograba hacer bastante daño, en contra de Slow, y eso provoca inmediatamente, de que Seolot, al ver que lo están acorralando, se corra de inmediato, hacia atrás, y dejan completamente expuesto, a Andy Waslike, completamente solo, en contra de todos los jugadores, de LPL, y hasta ese punto, LPL tenía una ventaja, muy importante, podrían seguir presionando, se llevaron la muerte, de Andy Waslike, pero de inmediato, se dan cuenta, y sobre todo Seolot, se dan cuenta, de que por el otro lado, también está entrando Skyrim, ya, a la batalla, el decidido, ok, esta batalla, tenemos el daño todavía, para ganarla, así que vamos con todo, se lanza, se lanzan con todo, y con eso finalmente, logran obtener, estas cuatro muertes, los jugadores, de Gunners Five, que ya suman aproximadamente, incluso, 7k de oro, una ventaja, muy, pero muy importante, para apenas, los 15 minutos, que llevamos, es como que convulsiona, la cámara de eso, salto por todas partes, en fin, efectivamente, bueno, respecto a todo lo que tú decías, Juan Anás, en el análisis, de la última batalla, que salen ganando, una vez más, a pesar de que, los correros tenían, en su principio, no en su comienzo, bastante ventaja, el problema, que estoy viendo ahora, y que se ve de manera clara, es esa diferencia en oro-rapa, una diferencia en oro, se traduce rápidamente, en objetivos, el único jugador, por parte de los chicos, de los porroleros, que se mantiene, más o menos bien, en lo que corresponde, a últimos golpes, y, que además, se ha llevado, al menos una muerte, es justamente, Eungi, que ya tiene, su, reloj de arena de Sonjas, que, sí, es, es una buena idea, sí, es una buena idea, la verdad es que sí, porque, considerando la iniciación, que tienen los jugadores, de Gunners Five, si es que algo se le tira, le llega a caer encima, va a explotar, así de simple, si una presión de agua le llega, el tsunami incluso, pues hay un Skyrim, o incluso, furia del dragón, para cualquier parte, mientras hay un Skyrim cerca, va a explotar Eungi, entonces, necesita ser invulnerable, a esa arremetida tan sólida, que tienen los chicos, de Gunners Five, en otro, en otro caso, en cualquier otro caso, donde no hay una iniciación, tan fuerte, por parte de Gunners Five, yo pondría en duda, la sacada, de ese, de ese, reloj de arena de Sonjas, al menos, como primer objeto, ya que, tiene mucho rango Eungi, se puede posicionar muy bien, ya depende casi, de pura habilidad, de mantenerse vivo, pero en este caso, puede ser un poco más que eso, cuidado con, oh, muy buena combinación, por parte de Draconis, pero donde está el daño, lamentablemente, llegan un poco resagados, Anstom recibe toda la furia, por parte de los chicos de, el Gunners Five, y empiezan a caer rápidamente, llega toda la fuerza, los jugadores de Gunners, avanzan con todo, incluso, tras la propia Torre Rival, sin ningún respeto alguno, ni misericordia, Eungi conecta, una muy buena carga explosiva, y le logra salvar la vida, por poco, a Renanus, los chicos de Gunners Five, no perdonan, vienen realmente, con toda la furia, a jugar este cuadrangular, el día de hoy. Definitivamente, ya incluso se llevan, su cuarta Torre, dentro de esta partida, suman dos muertes más, así que definitivamente, están a la cabeza, de hecho, incluso, están a punto de llegar ya, a los 10K de oro, es una diferencia, abismal, la cantidad de objetos, la cantidad de daño, incluso, la cantidad de resistencia, que van a tener a su favor, los jugadores de Gunners Five, es suficiente, para que puedan ser jugadas, como estas, se mantienen alrededor, en la parte de la jungla, como si nada le importara, y apenas se llega, un jugador de LPL, se lanzan con todo, lo aniquilan, y se van para su casa, tranquilamente, saben, perfectamente, que los jugadores de LPL, tienen que jugar defensivo, en estos momentos, y que no van a arriesgarse, a batallar en un lugar, donde no tengan completa visión, y hasta el momento, incluso, no tienen total visión, de su jungla. Si la partida, se mantiene como está, en este momento, ya está ganado, para Gunners Five, así de simple, así de tajante puedo ser, aquí quiero llegar con esto, es de que, es ahora, antes del varón, a pesar de que estamos, minuto 17, es ahora, antes de eso, o antes, más aún, antes de que pierdan, una torre del inhibidor, ni siquiera que pierdan el inhibidor, sino que una torre del inhibidor, en donde los chicos de los porroleros, todavía tienen una oportunidad, de dar la vuelta, y justamente, con situaciones como esta, con que Andy Waslight, se quede solo, pero mira cuánto tiempo les toma, se va a lanzar Skyrim, ¿por qué? nuevamente, no utiliza su definitiva, pero ¿por qué este chico, lo guarda demasiado? se llevaba fácilmente, dos muertes ahí, ahora tiene que salir corriendo, no lo puede entender, se remete con todo, y por fin, logra conseguir, lo que debió haber hecho, desde minuto 1, un asesinato triple, se ve en el cuadro, casi, casi, por muy poco, se lograba robar una muerte, no, bueno, asistir también, y ahora queda expuesto, el varón, esta partida se empieza, a casi sentenciar, lo mencionaba, lo dije antes de esta batalla, se complica a nivel extremo, en contra de los porroleros. Me gustaría pasar a revisar, la repetición de la jugada, que acabamos de ver, por parte de Yasuo, estoy casi seguro, de que no le alcanza, a conectar el tornado, en contra de Enju, ahí viene, alcanza a levantarlo, no, viste, no lo levanta, por eso yo creo que no se lanza, porque estaba intentando, estaba spameando la R, básicamente, encima de Enju, y como no se alcanza a levantar, prácticamente, por nada, luego decide, o sea, no alcanza a utilizar su definitiva, y tiene que devolverse, eso sí, ahora continúa el asedio, ahí sí le llegaba, por lo menos a Saiyoth, y con eso lograba llevarse, las trece muertes a su favor, incluso luego, acabar con la vida de Rele. En esa repetición, se podría justificar, el por qué no utilizaba su definitiva, al momento de levantar, a dos de los tres jugadores, que estaban ahí, pero incluso, incluso, aunque no le hubiera dado enfoque a Enju, lo mataba de igual manera, recordemos que su definitiva, le crea de inmediato su armadura, entonces, aunque Enju lanzara todo, no lo alcanzaba, a quemar, a combustionar de una, a hacerlo añicos, así que, una vez que ya lanzaba su definitiva, y rápidamente exterminaba, a Draconis, y, ¿quién más estaba ahí? Creo que es Relnus, bueno, sí, efectivamente, Relnus, el último que moría, claro, luego, se podría haber cambiado el objetivo, en contra de Unji, me sorprende, no sé realmente, no sé por qué, Skyrim, es como contradictorio, el chico de Skyrim, ¿por qué? Porque en un principio, lo vemos, oh, Walshom, utiliza su restauración, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en Hogwarts? Se pone complicado, hasta los monstruos de la jungla, le complican el juego, los chicos de los Pueblos Loderos, bueno, lo que te mencionaba, es como, eh, una especie paradójica, me voy a interrumpir un segundillo, y lo que les mencionaba, el factor de iniciación, por parte de Gunnars 5, lamentablemente, Unji no alcanza, ni siquiera a utilizar, su, eh, reloj de arena de soñas, y por ende, no se paga el coste, de, eh, del objeto en sí, ¿no? que lo pudiera haber hecho invulnerable, incluso, bueno, aunque siendo sinceros, incluso, aunque se lo hubiera quitado, ya moría de igual manera, y no quiere alargar más la tortura, ni el tormento, cuéntame Rafa, ¿qué tenemos? ¡Vamos a Gigi! Para Gunnars 5, se lleva la victoria, a como una...